Seguimos en Colombia porque a pesar de afirmar que están buscando la paz, el grupo terrorista ELN sigue extorsionando. Así lo confirmó este viernes el ejército colombiano que indicó que la organización criminal está pidiendo cerca de 3 mil dólares por la liberación de dos conductores que fueron secuestrados el pasado miércoles en un retén del grupo ilegal en el occidente del país. El comandante del ejército condenó el hecho y puso en duda la voluntad de paz del autodenominado Ejército de Liberación Nacional. Apenas mil cuatrocientos bandidos que creen en su análisis que quemando ocho carros se fortalecen en la mesa de diálogo. Por Dios, quemando ocho carros y secuestrando dos conductores. Lo único que demuestran es que no tienen ningún tipo de capacidad y lo único que demuestran es que realmente su vocación de paz es una mentira.